¡Dale al play! ¡Dale, dale! Pero si ya le he dado, Paca, ya le he dado. ¡Ay, sí, sí! Estamos aquí en el jamerino del Teatro Apolo para desearos un mensaje de paz y amor para este año 2018, 2019 y 2020. ¿Todos los años? Todos los años. Para nuestros seguidores que nos han seguido en las actuaciones de Paca y Pepa y imitando a Azúcar Moreno. Bueno, no nos dejan actuar más con ella. Bueno, también me has hecho trucos de magia. No ha salido ninguno, lo único que hemos desaparecido es nosotros. También hemos estado en costales. ¿Y qué? ¿Y nos dijeron iros a costaros? Bueno, Paca, Paca, es que si empezamos así, si empezamos así, ¿quién nos va a llamar? Es que vamos, es que siempre estás jodiendo los dos, Paca. Es que es un mensaje de paz, de paz. Bueno, venga, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! ¡Se va a enterar tú ahora, siempre jodiendo!